Entonces, préstame mucha atención, porque con esta pregunta que te voy a hacer a continuación, tú vas a cambiar la situación en este preciso momento. Con toda honestidad, pregúntate, tú desde lo más profundo de tu corazón. Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ver este video, se les quiere un montón. Hoy vamos a hablar de cuánto tiempo tarda un hombre en darse cuenta de que te extraña, más o menos cuánto tiempo le toma a un hombre con el que estás distanciada o rompiste, volver a buscarte. ¿Cómo hacer para que te extrañe de manera saludable? Empecemos. Para empezar, quiero decirte que si bien es cierto que tanto hombres como mujeres tenemos la misma capacidad de amar, también es verdad que los hombres suelen entregarse de manera más profunda. Por eso, si es que un hombre realmente te amó, ¿sí? Porque si no, pues no. Pero si un hombre realmente invirtió sentimientos en ti, mientras que a ti te puede tomar superar una ruptura un año, a él le puede tomar dos. Y esto también pasa porque en un principio cuando deciden romper la relación, como por lo general hay muchas cosas como en efervescencia, ¿no? Las peleas, los problemas, los conflictos, las cosas que de pronto él se ha visto privado hacer por estar en la relación, en fin. Entonces, como todo eso está ahí muy presente, la persona solamente ve como el beneficio en este momento de no estar contigo. Entonces, si por ejemplo, cada vez que salía con sus amigos tenía un problema contigo, pues va a ver que ahora ya no los va a tener. Si, por ejemplo, que, no sé, que siempre que llegaba tarde del trabajo y se demoraba en llamarte tenía un conflicto, ya no lo va a tener, ¿sí? Él solamente va a ver en este momento y sus amigos se van a encargar muy seguramente de recordárselo todos los beneficios que ahora va a tener por no tener novia, por no tenerte en su vida. Entonces, claro, esto hace que el proceso sea mucho más lento porque mientras que como que se descualquiera y se suelta el moño y va y vive su libertad, puede pasar uno o dos meses, no sé, dependiendo de qué tantas cosas quiera hacer ahora que no está contigo, ¿sí? Pero claro, entonces, este tiempo, mientras que la persona hace como evasión a lo que está sucediendo, pues hace que se sume ese tiempo al proceso en el que se da cuenta de la pérdida, se hace consciente de lo que pasó. Aquí hay algo que quiero que quede claro y es que si, por ejemplo, esa persona ya está con alguien más y esa persona ya hizo pública su relación en redes sociales, ya es un hecho que está con ese alguien, no te recomiendo que te quedes a esperar, a ver si se arrepiente, a ver si es que te va a extrañar, a ver si es que va a volver. A no ser que ustedes hayan terminado hace muy poco tiempo, que hayan terminado así como en malos términos y la persona claramente lo que busca es desquitarse, o sea, que tú sabes que la persona muy seguramente está subiendo fotos y está haciendo todas esas cosas por darte celos, por desquitarse de ti, por de pronto generar una reacción y que tú te desesperes y vayas y le reclames o lo busques o lo que sea. A no ser que tú sepas que esta persona tiene este tipo de comportamientos así como inmaduros, infantiles todavía y que así, pues no, sí. Pero si este no es el caso y ya la persona, digamos, está distanciada de ti hace un tiempo y ya hizo oficial su otra relación, no esperes que la persona vaya a volver porque ya está en otra. Y en este caso sí te recomiendo que le eches tres cruces a eso y sigas con tu vida, echarle tierrita porque ya es claro que el ciclo se terminó y al quedarte aferrada a eso lo único que haces es como ralentizar el proceso de que alguien más llegue a tu vida. Es importante que se cree un espacio para que alguien más pueda venir a ocuparlo. Si mentalmente, emocionalmente, esa persona, aunque no esté físicamente, sigue ocupando ese lugar, no das la posibilidad a que alguien que sí venga a entregarte lo que tú esperas, pues llegue a tu vida. Entonces, pues teniendo en cuenta lo que te acabo de decir, debes considerar que si terminaste hace muy poco, le debes dar un tiempo prudencial para que la persona como que cambie la percepción de la relación. Deje de percibirla como un problema, como una fuente de estrés, una fuente de conflictos, una fuente de tristeza, de lágrimas, en fin. Todo lo que al final pasó y que los llevó a terminar. Una vez esto pase, la persona ya empieza a conectar con otras cosas, con otros recuerdos. Por eso, ese alguien te va a extrañar por la forma en que lo hiciste sentir. Nada más. Muchas veces las mujeres piensan que embelleciéndose más van a hacer que el tipo de pronto las voltee a mirar. Tal vez, sí, tal vez porque ellos son visuales y la novedad, sí. Pero si tú sigues con estas actitudes, si el problema raíz persiste, esta persona tal vez puede volver movida porque te vio linda, porque no sé, sí. Sí, pero después se va a dar cuenta de que las cosas no han cambiado y puede ser que la situación se ponga aún más dolorosa. Porque, claro, tú te alcanzas a ilusionar con que toda esta efervescencia de la reconciliación, todo este shot de una cantidad de neurotransmisores de emociones, pues, claro, me lleva a pensar que ahora que nos reconciliemos, sí podemos vivir en el mundo de los ponis y ahora sí vamos a ser felices, y comeremos perdices, y resulta que no. Porque, pues, este es un analgésico, pero el problema de raíz sigue. Necesitamos encontrar la cura. Entonces, préstame atención, porque es aquí como tú vas a hacer que la persona te extrañe de una manera saludable, sin ser tóxica, sin hacer nada. Pero entonces, te repito, la persona va a empezar a sentir la falta que le haces cuando conecte con todas esas cosas que tú le hiciste sentir y que son agradables. Y que, por lo general, son cosas que otras personas no pueden proporcionarle. Seguro que a lo largo de tu vida tú has tenido varias relaciones, y lo que sentías por una persona no es lo mismo que lo que sentías por otra. No necesariamente es mejor o peor, simplemente es diferente. Y según los requerimientos que la persona tenga en ese momento, pues, extrañará más lo que tú le proporcionas o no. Entonces, si, por ejemplo, tú eras una persona que le proporcionaba paz, que siempre que llegaba el conflicto de su trabajo, tú lo atendías, tú lo consentías, tú le proporcionabas como esa paz, y la persona te lo hacía saber, ¿no? Como que, llegué de una manera y tú me cambiaste completamente el estado de ánimo, ¿sí? O, por ejemplo, tú eres de esas personas que de pronto son muy intelectuales y entonces siempre le proporcionaba como soluciones a sus problemas. La persona venía y te planteaba como su situación y tú le dabas su opinión y la persona se sentía como estable, se sentía tranquila, se sentía confiada y respaldada por tus conocimientos, por lo que tú le podías aportar, ¿sí? En fin, o sea, muchas veces puede ser hasta inclusive el hecho de que la persona sabe que tú eras por él o ella y esto es mucho más común de lo que tú te imaginas. A veces los hombres buscan a una mujer porque de algún modo la convierten en su amuleto. Lo he visto mucho y por eso lo digo. Es importante que de ver en adelante cualquier cosa que tú publiques, que digas, que hagas, haga que esta persona conecte con esas cosas que tú sabes que le proporcionabas y que valora de ti. Si tú, por ejemplo, sigues en este mood y no, o sea, si no lo exteriorices, pero sí en tu interior, tú sigues con este mood de reproche, de indirecta, de victimización, de que sufro, de que esto, que lo otro. No. Así sea que de pronto tú solo publiques cosas de que cómo te extraño, estoy triste sin ti. No, porque lo estás conectando con un estado de ánimo con el que nadie quiere conectar. Nadie quiere estar triste por voluntad propia. Sí. Entonces, préstame mucha atención. ¿Por qué? Con esta pregunta que te voy a hacer a continuación, tú vas a cambiar la situación en este preciso momento. Con toda honestidad, pregúntate. Tú, desde lo más profundo de tu corazón, ¿crees que si esa persona cambiara la relación funcionaría? O sea, que realmente lo único que tiene que pasar es que esa persona cambie y si esa persona cambiara, automáticamente todo se solucionaría. Él es el que tiene que cambiar para que la relación funcione. Honestidad. No respuestas de reina, no respuestas de cajón. Ay, sí, es un 50-50. No. Lo que tú de verdad creas. Porque si yo, por ejemplo, estoy viendo por decir algo que esa persona no hace sino agregar viejas. Viejas en redes sociales, ¿no? Todo el tiempo viejas mostronas y entonces ese fue el motivo por el que peleamos y es el motivo por el que peleamos siempre. Entonces, claro, es normal que tú pienses que en el momento que él deje de agregar todas esas mujeres, como ya no habría el problema, entonces todo se solucionaría y la relación funcionaría. Pero te tengo una noticia. Esa situación va a cambiar en el momento en el que tú ya no sientas la necesidad de ir a ver si agregó viejas mostronas. ¿Sabes por qué? Porque tú ya no vas a tener la necesidad de hacer eso cuando te sientes segura de lo que ese hombre siente por ti y de que lo que tú tienes para ofrecer no lo va a encontrar en ninguna otra. Y esto no se trata de soberbia ni de arrogancia. Porque como te digo, no se trata de que tú seas mejor o peor que otras personas. No, simplemente diferente. Y según los requerimientos de esa persona, va a buscar X o Y mujer para que esté en su vida. Entonces, si por ejemplo en este momento la persona está buscando emociones fuertes, adrenalina, pues va a buscar cierto tipo de mujer que no va a ser el hombre que de pronto tiene una batalla todos los días en su trabajo y lo único que quiere al llegar a su casa es encontrar paz. Un hombre que busca emociones fuertes seguramente se va a buscar a la chica migraña que se la pasa en aventuras y que no le ofrece para nada estabilidad. Una persona, por ejemplo, que tiene una carga laboral estresante, importante, va a buscar una persona que le proporcione algo muy diferente a lo que le proporciona su vida laboral. Deja de poner tu foco en el físico de otras mujeres y en pensar que esto es una amenaza para ti. Porque mujeres bonitas, más lindas que tú, siempre va a haber y se las va a encontrar no solamente en redes sociales sino en todos lados, en todas las esferas. Si esa persona decidió estar contigo es porque así lo decidió. Si tú estás todo el tiempo con la zozobra de que este hombre te va a cambiar por otra, no sigas ahí. Por Dios, sé coherente y como a ti no te gusta eso y no haces sino pelear por eso, deja a ese hombre. Porque no quiere cambiarlo, no está dispuesto a ofrecer lo que tú esperas en una relación, entonces coherencia. Y yo te digo a ti una cosa, en el momento en que uno aplica coherencia la magia ocurre. Porque tú ya le estás comunicando a tu mente y al universo, no, esto no es lo que yo quiero. Y como me quiere lo suficiente voy a cortar esta vaina ya. ¿Por qué no? Entonces dejo de estar husmeando, dejo de estar revisando a ver en qué anda, a ver si va a volver. No, yo ya lo acepto y entiendo, esto no es lo que yo quiero. Porque es que mira, lo que a uno no le permite aceptar y como cerrar capítulo es el hecho de querer como darle cepillito al ego. Muchas veces uno sabe que esa relación no va para ninguna parte, uno sabe que las cosas pues lejos de sumarle a uno le restan. Pero uno no quiere perder, o sea, uno quiere que la otra persona venga y le ruegue. Así sea para no tener la tranquilidad de saber que pues no perdió. O sea que esa persona igual está sufriendo por mí o yo le importo lo que sea, pero así yo sepa que no y no quiera estar con él o ella. Pero lo que importa es que venga y me ruegue. O que venga y me busque para yo no sentir que conmigo está ahí como lastimadito. Y ese es como el motivo de aferrarse pues a la persona, como resarcir esa deuda conmigo. Simplemente es eso a pesar de que yo sé que no vamos para ningún pereira, que no me trae nada positivo ni yo a esa persona porque no hacemos sino pelear. Bueno, cuando yo ya entiendo que en el momento que yo suelte, de pronto sí, no va a pasar que la persona venga. Pero sí voy a dejar de sufrir, sí voy a dejar de estar esperando algo que no pasa y que si pasa no va a ser bueno. Eso genera bastante dolor estar a la expectativa de algo que en el fondo uno sabe que no es bueno. Pero uno quiere, es tenaz. Entonces cuando hay aceptación, cuando uno ya ve desde otra perspectiva toda la situación y uno dice, hombre, coherencia. Tengo más probabilidades, y escúchame muy bien, tienes más probabilidades de que vuelva si aplicas la coherencia desde lo más profundo de tu corazón. Dices, yo ya dejo a esta persona porque no. Sí, hay más probabilidades de que vuelva transformada si tú sueltas que si sigues ahí husmeando y a la expectativa de que vuelva, aún sabiendo de que cuando vuelva no va a cambiar nada y que el motivo por el cual están distanciados en este momento va a repetirse otra vez. Entonces, abandona eso y suelta. Porque no hay nada que mueva más a una persona, no solamente a los hombres, a una persona. A buscar a otra que ver que genuinamente lo está superando. Porque eso da miedo. Y sobre todo cuando esa persona sabe, sabe perfectamente bien, que tú lo has querido. Cuando esa persona sabe que tú te has entregado, perder algo que uno sabe que es valioso, es muy difícil. Inclusive si la persona no te quiere. Porque de todas maneras hay muchos hombres que se quedan en relaciones solamente porque saben el valor de esa mujer. Y no necesariamente porque los muevan emocionalmente. De pronto hay otra que los mueve más en todos los sentidos. Pero, como te digo, no son los requerimientos de ese hombre en ese momento. Tú tienes también que saber leer eso. Si, por ejemplo, tú proporcionabas paz y tranquilidad y estabilidad, pero tú ves que claramente está buscando como emoción en su vida, como que quiere otra cosa, como que sí. Déjalo. Déjalo que vaya y... Mejor dicho, como dice la canción de Gilberto Santa Rosa, déjala que suba, yo la agarro bajando. Déjalo que vaya y viva. Y ya volverá, pero lo que pasa es que cuando vuelva la idea es que no te encuentre porque uno no debe parar su vida por nadie. Y aquí hay que ser muy honestos. ¿Soy yo lo que ese hombre está buscando realmente? Porque si yo veo que no, que de pronto, qué sé yo. Mira, hay hombres, por ejemplo, que valoran muchísimo la parte física de una mujer. El poder llevarla como a reuniones sociales y que todos los otros amigos se le envidien y quieran con ella. Hay hombres para los que esto es muy importante. Que subir fotos en redes sociales me sirva para el tema vitrina y entonces aquí tengo mi trofeo y me sirve para figurar. Si tú sabes que ese no es tu fuerte y que tú lo que proporcionas es otras cosas y de pronto ese hombre estaba contigo por esas otras cosas, pero para él lo primordial en una mujer es esa parte física, pues no sigas ahí botándole más energía a eso. Si tú, por ejemplo, por el contrario sabes que ese hombre de pronto es más apiosexual y tú eres una mujer que de pronto a nivel íntimo te entiendes muy bien con él, pero no hay conversación, digamos en la parte hot, todo perfecto, pero cuando ya llega lo otro, la parte en la que hablamos y en la que tenemos que convivir sin que haya esto de la efervescencia, de la calentura, pues no compaginamos. De pronto tú sabías que en otras relaciones o con otras amigas, él sí se sienta a hablar largo y tendido y, qué sé yo, se va a teatro, se va al planetario, se va a tertulias, pero contigo no hay como eso, ¿sí? No hay esa afinidad. Pues tú sabes que lo que tú tienes para ofrecer no es lo que ese hombre está buscando y es importante también aceptar y decir, hombre, si una persona, por ejemplo, está en pleno verano, no va a querer un abrigo y yo soy un abrigo. Si una persona está en pleno invierno y yo soy una Coca-Cola fría, pues no soy lo que esa persona está buscando. Es delicioso una Coca-Cola fría en verano, pero no en invierno y todo eso depende de los requerimientos. Entonces, más o menos, ¿cuándo ese hombre va a empezar a extrañarte? ¿Cuándo se va a dar cuenta de la falta que le haces? ¿Cómo vas a ser tú para acelerar ese proceso? ¿Sabes cuándo una persona te empieza a extrañar? Te lo voy a decir. Cuando tú honestamente y genuinamente estás empezando a superar, ¿sí? Empezando a superar. Y uno empieza a superar cuando ya no necesita que la persona venga, cuando ya no necesita que pase esto o aquello con esta persona para yo sentirme bien o para estar... Por dicho, cuando ya mi estado de ánimo no depende de este alguien porque ya mi foco está puesto en otra cosa y por lo general es un foco que está puesto en mí. Puede ser que sea en otra persona y eso también. Mira, no hay nada que mueva más energéticamente a alguien que el hecho de que tú lo estés ya superando, que ya lo soltaste. Porque como ahí ya no hay, digamos, algo que tú quieras de ese alguien, ya no se te puede convertir en lección porque no. No hay nada que tú tengas que dar a cambio para conseguir eso que tú quieres. Entonces ya no es lección y por lo mismo ya no. No es una fuente de sufrimiento para ti. Entonces si vuelve, ya no va a ser para que sufras, ya no va a ser para que pelees. Entonces, ¿por qué te digo todo esto del cambio y eso? ¿Por qué? O sea, de que tú estés esperando que sea él el que cambie. Porque solamente hasta que uno entiende qué es lo que uno tiene que cambiar en uno es que deja de esperar que el otro se dé cuenta, que el otro reaccione, que el otro se dé cuenta de lo que yo soy, de lo que valgo. No. Es que el otro verá si algún día se da cuenta de lo que valgo. No. Soy yo quien tiene que saber cuánto valgo. Y entonces si yo sé cuánto valgo, pues yo no me voy a ir a vender por mucho menos de mi valor. Este ejemplo ya lo he puesto en otras oportunidades. Es como cuando tú tienes un carro y le has metido plata y le has metido y le has metido. Puede ser que a nivel comercial ese carro no tenga el valor que tú sabes que tiene. Pero entonces si viene alguien y te dice, no, yo se lo pago a lo que le encontré en la revista Motor. Yo se lo pago al valor comercial que está en este momento. Tú dices, no, no. Puede ser que sí para usted el carro valga eso, pero para mí yo sé que no. Tú es de malas. No hay negocio. Si yo tengo convicción de eso y sé lo que estoy haciendo por mí, yo no me regalo, no. Pues si usted no está dispuesto a pagar, ya encontraré quién. Y ya. Y no me echo a la pena. Sí, o sea, sí. Yo me puedo encontrar con personas en la vida que no estén dispuestas a ver lo que yo valgo. Y muchos productos son así. Pero para todo hay target, ¿cierto? Entonces, yo no puedo controlar lo que las personas estén dispuestas a ofrecerme, pero sí puedo controlar si estoy dispuesto a recibir eso o no. Entonces, cuando yo estoy plenamente consciente de mi valor, yo sé que no importa si esa persona me viene a ofrecer o no me viene a ofrecer porque eso no me va a derrumbar. Simplemente es como no, tú no pagas el precio. No hay negocio. Todos felices. No hay motivo pues para resentirme con esa otra persona ni nada de eso. Y es que mira, por ejemplo, para que quedemos bien claros. En esta situación en la que te planteaba, en la que el hombre busca todo el tiempo mujeres monstruonas para seguirlas y darles like y lo que sea. Bueno. Resulta que para ti, obviamente, lo ideal sería que él se diera cuenta de que ese comportamiento está mal. Entonces, como tú lo primero que dices es ese comportamiento está mal, lo estás juzgando. Entonces, yo estoy bien y tú estás mal. El que se está comportando mal eres tú. Ya estoy en rol de mamá. Ya le estoy diciendo a la otra persona que yo estoy por encima y que él debe hacer lo que yo le digo. Entonces, soy su madre. ¿Cierto? Me estoy comportando como tal. Y así me empiezo a ver a nivel inconsciente. Así me empiezo a ver. Entonces, claro. Mientras tú estés como con este mood energético. Es que eso es lo que quiero que te quede claro. ¿Sí? De que él tiene que cambiar. Él es el que está mal. Él es el que... Si esta relación se está acabando es por las cosas que él hace. Si él cambiara yo no le pelearía. Pero entonces, mira. Ponle cuidado a lo siguiente. Como yo veo que el comportamiento que él tiene es lo que está mal. Lo reprocho. Entonces, lo que está bien es que él no valore a las mujeres por la parte física. Lo que está bien es que él me respete y me valore a mí y deje de estar viendo a las otras. Entonces, yo me enfrasco en esto y en lugar de empezar a trabajar por tener más seguridad en mi parte física. No. Me quedo en la posición de víctima y él tiene que cambiar. No soy yo que tengo que ir a construir mi cuerpo para sentirme más segura de lo que yo soy. A ver si dejo de tener esta compulsión por ver a qué viejas están. Está siguiendo a ver si son una amenaza para mí. Si me hago entender. O sea, yo lo que quiero es que el exterior me dé la razón para yo no tener que hacer el bendito trabajo. Yo necesito que tú cambies para no tener que ir yo a un gimnasio, para no tener yo que dejar el azúcar, para no tener yo que ir a un psicólogo y trabajar este apego ansioso o lo que sea. Estos celos patológicos, por decir algo. Esta necesidad de estarte controlando, de ver a quién sigues, a quién le diste like. ¿Por qué? Porque en el momento que tú ya de verdad, desde lo más profundo de tu corazón, no sientas de verdad que la relación va a cambiar en el momento que él cambie. Honestamente, en ese momento justo ahí es que tú vas a empezar a hacerle falta. Porque ya integraste el aprendizaje y ya la persona no tiene por qué ser una fuente de dolor para ti. Porque ya la enseñanza está integrada. Ya te diste cuenta. Entonces ya puede ser que la persona vuelva y puede ser que ya no tengan una relación, pero ya no es una fuente de dolor para ti. De pronto tú ya pones tus ojos en otra persona o lo que sea. Pero esto es lo que quiero que te quede claro. No es esa persona, no es esta situación, no, eres tú. Eres tú. Vuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra huestes y potestades. ¿Cuáles son esas huestes y potestades las que nos pusieron cuando encarnamos en este mundo para que pudiéramos alimentar de nuestras emociones poco agradables a esos seres que se alimentan y se parasitan de eso? Entonces cuando yo me doy cuenta de que todo lo que yo reprimí, toda mi sombra es lo que me ha estado generando dolor. Porque mi ego, que es esa hueste y potestad que me pusieron, mi ego, ha querido tomar posesión de mí, ha querido manejar mi vida, ¿cierto? Cuando yo me doy cuenta de esto, yo ya dejo de pelear con el mundo, la gente, las situaciones. Entiendo que yo lo que tengo que hacer es darme cuenta de quién soy. Y cuando yo me doy cuenta de quién soy, dejo de pelear porque Pepito me vea como la más divina, porque Pepito, porque es que no me da mi lugar, porque Pepito no me dice a mí lo mismo que le decía a la ex, porque yo no soy, porque... Sí, no, el foco va a mí, trabájese, trabájese, hermana, y verá cómo aparece la magia. Entonces, ¿en qué momento va a empezar a extrañarme? En el momento en el que yo empiece genuinamente a superar. ¿Y cuándo voy a empezar genuinamente a superar? Cuando entienda de verdad, con honestidad, que no se trata de que la otra persona cambie para que la relación funcione. Se trata de que yo cambie para que esta y todas mis otras relaciones funcionen, toda mi vida funcione. Acuérdate que el primer vínculo, el más importante, es el que tienes contigo mismo y todos los demás son extensiones de él. Entonces, así como tú te sientas contigo mismo en tu piel, tu relación contigo misma, cómo te sientas tú de ser tú, así mismo las personas se van a sentir al estar contigo. Entonces, si yo me siento todo el tiempo amenazada porque no me siento bonita y todas las viejas buenas que este man siga, pues son una amenaza para mí, yo no me siento bien en mi piel, no me siento suficiente, por lo mismo la otra persona no. Entonces, en la medida que tú te trabajes te vas a sentir feliz, esa es la verdadera felicidad, trabajar en mí y ver la magia que ocurre. Como todo a mi alrededor se transforma, como las personas que son una fuente de dolor y estrés para mí, ya dejan de serlo, es increíble, impresionante. Permítete ponerlo a prueba y vienes y me cuentas. Esa persona te va a empezar a extrañar cuando te empieces a trabajar en ti, cuando ya de verdad dejes de pensar que esa persona tiene que cambiar, cuando ya dejes de aferrarte a la idea de que tiene que cambiar, tiene que darse cuenta, tiene que reconocerme, tiene que darme mi valor, tiene que... Tú, 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 tú. Ahí está la magia. Y eso fue todo por el video de hoy, yo espero que te haya gustado mucho, que lo encuentres útil, que lo compartas, que me digas qué opinas en los comentarios, que te suscribas si todavía no lo has hecho, que actives todas las campanitas, o no, la campanita de notificaciones, de todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo publique un video nuevo. Bueno, sígueme en mi perfil de Facebook porque voy a empezar a subir un contenido muy diferente al que está aquí, es un contenido mucho más personal, en el que de pronto les comparto como vivencias y cómo las relaciono de pronto con las cosas que he aprendido, con leyes herméticas. Creo que con el ejemplo es que se pueden entender las cosas mejor. Entonces, por eso estoy haciendo ahora esta dinámica en mi perfil de Facebook, en mi perfil de Facebook. Te dejo el link a mi perfil en la descripción, en la parte de abajo de este video. Al igual que los links a todas mis redes sociales para que me sigas. Te agradezco muchísimo por estar aquí, por haberme prestado atención, por haber llegado hasta este punto del video. Sabes que te amo mucho y que deseo desde lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz, que te quites el velo de los ojos y que vivas en paz. Besito y abrazo y nos vemos muy muy pronto. Chao. Chao.